Bienvenidos a END Noticias. Wang Jin llegó a Nicaragua para ultimar detalles del canal. El empresario chino se reunió con el presidente Daniel Ortega, según informó la portavoz del gobierno, Rosario Murillo. La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua hizo un llamado a sus clientes a cambiar sus chequeras. Antes del 31 de diciembre se debe realizar la actualización que permitirá garantizar mayor seguridad en sus cheques. El policía que mató a Michael Brown en Ferguson, Estados Unidos, rompió el silencio. En una entrevista con ABC News, Darren Wilson aseguró que el adolescente afroamericano lo atacó y negó que hubiera puesto sus manos en alto. En deportes, el presidente de la UEFA aseguró que el balón de oro debe quedar en manos de un campeón del mundo. Michel Platini aseguró que cree que en la gala de la FIFA se reconocerá a muchos jugadores europeos. En fama, la dominicana La Materialista llegó a Nicaragua para realizar varios shows. La intérprete de La Chapa que Vibra se presentará en Managua, Granada, Chinandega y Estelí. Para ampliar esta y otras informaciones, ingrese a www.eluevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.